Música Desde hace dos siglos, un año más La localidad toledana de Galvez celebra San Antón Y lo hace en una noche fría y oscura A la que darán luz y calor con sus tradicionales hogueras Música Contadnos un poco en qué consiste esta celebración familiar Qué coméis, cuánto tiempo lleváis aquí Ana, que le gusta hablar, Ana, Pati No, hemos comido paella hoy Y luego de cenar hemos cenado cosas de chuletas, pancetas, chorizo, morcilla, conejo Ahora nos quedan los puches y nos queda la herradura Que nos han regalado, la tarta, de todo Café, copa, todo, todo Aquí va surgido todo Explicadnos qué son los tradicionales puches Espesitos ¿Qué tienes que explicar lo que son? Pues azúcar, harina y agua Y luego se fríen unos chicharrones de pan Y se echa Y un poquito de anís Se cuecen anises y cáscara de naranja Se cuela Y ya nada más que menear Menos de una hora no Que ya se lo he dicho yo a mis primas Una hora meneando Para que queden bien ¿Y esto qué lo coméis? Antes de los chorizos De postre De postre Y cuando quieras Porque yo he tenido un plato y voy y vengo en mi casa ¿Y esto qué se hace? ¿Solo en San Antón? Hombre, se puede hacer cuando se quiere Pero lo típico es el día de San Antón Las migas y los puches Las migas las comemos dos por tres en la casa Y los puches pues yo tampoco los hago ya hasta otro año Si los quieren Bueno, San Antón siempre se celebra en enero Que las noches son frías Pero vosotros no pasáis nada de frío Aquí lloviendo y... Y con brasero Y con brasero y nevando Algunos años nevando Y hay que quitarse la chaqueta, ya lo ve Porque sudas aquí de la calor Me imagino que viene mucha gente también de fuera Para celebrar estas fiestas De Navarmosa, de Flor de Olías De Vargas, de Toledo, de todos los sitios De Sonseca y otro Bueno, a ver Los que vienen de fuera de aquí De Navarmosa ¿Hay alguien de...? Nosotros Bueno, ¿y por qué venís a Galvez? Porque nos invitan nuestros amigos Que son de aquí, de Galvez ¿Y lleváis viniendo mucho tiempo? Sí Casi todos los años venimos O sea, que os lo pasáis muy bien Y repetís siempre Todos los años venimos ¿Qué es lo que más os gusta de esta celebración? Yo que sé Pues todo El ambiente Estar con la gente Todo Bueno, pues nada familia Que lo paséis muy bien Y a disfrutar mucho de esta noche Muchas gracias Nos visitamos a una familia más En Galvez Celebrando la noche de San Antón Con las Lumbres Vamos a ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches Aquí calentito Hemos estado fuera todo el día Pero nos hemos tenido que meter ahora Que ha llovido un poquito Pero ahora vamos para afuera A seguir con la fiesta Bueno, pero los galveños Están acostumbrados Al frío A la lluvia Incluso a la nieve Nos comentaban antes Algunos años También Pero les da igual Sí, nos da igual Nosotros venimos invitados Nosotros venimos de Toledo Y nos han invitado unos amigos Y es el segundo año que venimos Porque está fenomenal la fiesta Así es que agradecérselo a ellos A esta familia Que nos están acogiendo todos los años O sea, que repiten Porque les ha encantado Sí, sí Repetimos porque Nos lo pasamos muy bien Y son muy buenos amigos ¿Qué es lo que más disfruta Un toledano de la capital De esta fiesta de Galvez? Que quemen lo que nos gusta Los fuegos que hacen La hospitalidad que tienen con los invitados Y bueno, pues el buen día que se pasa Y el ambiente que hay por todo el pueblo Y que viva Galvez Y que viva Galvez Claro, esto lo dice Una galveña que le gusta invitar A sus amigos de fuera Yo tampoco soy de Galvez Pero llevamos ya aquí dos años Viniendo y demás Y se disfruta la fiesta Es espectacular Cuéntenos Esta es una fiesta Para disfrutar Con la familia Pero como vemos también Con la familia, con los vecinos Y con los amigos de fuera Claro, y además son amigos de fuera Que vienen, son amigos de mi hijo Y han venido a pasar aquí Nos hemos juntado 32 O sea que hemos tenido un grupo bastante amplio Y me imagino que cada año Se irá sumando más gente Porque si van invitando Les gusta repitar Efectivamente La gente Se cuentan unos a otros Y el boca a boca hace mucho Y así en todos los años Se apunta alguna más De todas las festividades Que tiene Galvez Esta es una de las más queridas Esta es la más importante Aquí se junta muchísima gente Viene mucha gente de fuera Y bueno Este pueblo es muy hospitalario Y le gusta mucho venir ¿Hasta qué hora piensan estar esta noche? Pues porque ha empezado a llover Si no Pues nos pensábamos Estar aquí hasta las 3 Es una de las 4 de la mañana ¡Viva el Teletoledo y sus reporteros! ¡Un San Antón! ¡Vente para acá, corazón! ¡Un puesto de caza! ¡Venga, venid aquí! ¡Que vas a salir a la tele! ¡Venga! ¡Venga, un San Antón! ¡Un puesto de caza! Un puesto de caza Un San Antón Que no podemos saber quién es ¿No? Tienen que sufrir mucho ¿Cómo van? Sí, sí Porque tienen que ir ahí En cojíos A ver La identidad es oculta, ¿no? Sí Son hombres Por la voz son hombres Son hombres, sí Son hombres Y yo había oído Tenía entendido Que los San Antones Daban un poco de sustos Ni gotas Ni gotas ¡Qué susto! Vamos a dar Ni susto No damos susto Y nada Son del pueblo De la familia Bueno, entonces ¿Cuál es la misión de los San Antones? ¿Por qué os disfrazáis? Pues para pasarlo bien Para divertirnos Pero qué verdad Si la verdad Pasarlo bien Divertirnos Que no nos conozca nadie Y ya está Y disfrutar de este día A la gente Pinchar A ver Venga Y si mal los conocen Más los pinchan Es así La tradición de San Antón Y por lo que veo ¿Usted va de caza? Voy De caza no Tengo traje De exteriores Y traje de interior Con dos trajes Hoy me he puesto El traje de interior Y el traje de exteriores Va de puesto De caza Hoy puesto Muy bien Muy bien Que hace frío Hace usted muy bien Más de 100 hogueras En la noche de San Antón En Gálvez ¿Cómo avivan estas hogueras? Pues con leña De lo que quemamos Para cortar Es que no Y más o menos Para una hoguera De este tamaño ¿Cuánta leña Consumirán esta noche? Pues muchos troncos Troncas de oliva Todo lo que se tira En el invierno Lo que se corta Para lo que se poda Y os toca estar Toda la noche Alimentando el fuego Claro Toda la noche Claro Claro Y qué hacéis Si llueve Porque hoy está lloviendo Un poquito Pues tenemos una lonita Puesta ahí Si llueve La ponemos Y si no La quitamos Y ya está ¿Y la lumbre Os cuesta más Mantenerla encendida? Claro La lumbre cuesta más Pero bueno Si no se apagan las ascuas La lumbre sigue encendida Lo importante es que siga encendida Todo Lo importante es que no se vaya nadie de aquí Y aquí el todo el que viene Encantado Y sospecho que no se va nadie Nadie Mira Todos estos no son de aquí ninguno Todos estos son de Madrid Y de Toledo Y por ahí Se van sumando y sumando Sí, sí, claro, claro, claro El que viene repite Para el que no haya venido nunca ¿Por qué tiene que venir? Porque aquí lo mejor es Comer, beber Y cachondeo Fiesta Y a gusto Buenas noches Toledo La charanga al resacón Nos manda un saludo Encender el fuego Mantener la lumbre encendida Es importante Pero cortar el jamón también ¿De qué? Encender el fuego Mantener la lumbre encendida Es importante Pero cortar el jamón bien También También, también El caso es que el plato Siempre está vacío Porque no te da tiempo a cortar Cuando viene uno Viene otro Y desaparece O sea que entre la lumbre Y el jamón No paras en toda la noche No En tres días No paramos Los que lo hacemos No paramos en tres días Pero porque nos gusta Sí, la herradura es típica Esa la regala el ayuntamiento Para el que tenga una lumbre Va a pedir al ayuntamiento Y se la dan Gratis Y se la dan Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis tocando? Pues hacemos 10 años este año, 10 añitos, así que, bueno, poquito a poco luchando en este mundo de la música. ¿Sois de aquí, de Galvez? No, ese componente de aquí sí es de Galvez y la charanca reside en Portillo de Toledo. ¿Y cuánto tiempo lleváis viniendo a Galvez a tocar? Pues hemos venido a las fiestas y luego a San Antón, este es el primer año que venimos. Y la verdad es que estamos encantados, la verdad, porque el recibimiento es espectacular. Os aconsejo que vengáis a la gente. ¿Qué lleváis en el repertorio? ¿Qué soleis tocar para que la gente se anime? Pues principalmente hay muchos ensayos por detrás, pero al fin y al cabo para que suene bien debe haber ensayos. Y bueno, tenemos un poco enfocado para animación, un poco espectáculo y luego, o sea, no dejando la charanca, o sea, en sí, lo que es la charanca en sí de toda la vida, pues no es perdiendo esa faceta. Un poco de pachanqueo, que es lo que le gusta a la gente ahora. Claro. ¿Y qué os está pareciendo la fiesta aquí en Galvez? Muy bien, la verdad es que sí. Como te digo, el recibimiento es espectacular y yo amo a todo el mundo que le aconsejo que venga aquí, lo pruebe y lo vea, porque la verdad es que la gente es encantadora. Gracias. ¿Y vais lumbre a lumbre animando la fiesta? Sí, exactamente. Nos han dado un mapa en el cual tenemos que ir por todas las cestas, así que, pero, bien. La verdad es que, así que, muy contento. Gracias. Agotados ya los niños. Y el paro también. Bueno, me imagino que se lo han pasado fenomenal. No han parado. Todo el día sin parar, pues mira, se le acaban las pilas al final. Al final se quedan sin pilas. Bueno, cuéntenos, ¿qué están asando? Están asando un poquito de panceta, morcilla y unas chuletitas, para cenar las chiquitas que han llegado tarde. ¿Cuántos kilos de carne llevan asados a lo largo del día? Unos cinco o seis. Cinco o seis kilos. ¿Y lo que queda? Y lo que queda para mañana. Queda otros cinco o seis kilos, siete. O sea, que tenemos para un rato. Y luego los cubatas, claro. Unos cubatitas después y mañana por la mañana seguimos. ¿Van bien servidos? Pero bien, bien. Dormimos a gustito. ¿A qué hora se acostarán esta noche? ¿A qué hora se acostarán esta noche? Alrededor de las cuatro de la mañana o cinco. O sea, esto hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí, claro. Hasta que el cuerpo ya no podamos andar y nos vayamos para casa. ¿Quién es el encargado aquí de asar? Todos, todos. El que le toca. Le llega a uno, le toca. Al que se esconde el hombro, sé que no hay que comer. ¿Cómo recuerda esta fiesta cuando era pequeño? Esta fiesta era muy distinta ahora. Cuéntenos cómo era. Cuando era pequeño, yo estaba con mis padres en las lumbres. Y ahora aquí la gente joven se va y los padres nos quedamos aquí solos. Antes era diferente. Pero sí que se ve mucha gente, mucha juventud. Por todos los lados. ¿De qué sitios hay gente aquí? Aquí por los hay de Cuerva, de Escalona, de muchos lados. ¿Están en media provincia de Toledo? Sí, sí. Por todos los lados hay mucha gente forastera. Mucha. Esta fiesta pues ya llevaba muchísimos años y la gente está deseando que llegue la fiesta para celebrarlo. Y para disfrazarse. Y para disfrazarse, sí. Que es una de las cosas más importantes de la fiesta, disfrazarse. Y corre San Antón. Además, es tradicional disfrazarse no de cualquier manera, sino con trapos y ropa vieja. Exactamente. Con lo primero que pilles por tu casa, ya pueden ser unas faldetas, unas cortinas, lo que sea, pues te lo pones y ya está. O sea, son disfraces de cosas viejas que pilles. Y eso es una de las cosas más divertidas. Y también que no se descubra quién es quién. Exactamente. Las personas vienen disfrazadas, te tocan, tal cual. Y la cosa es que tú no descubras quién son. Pero me imagino que al final se conocen todos y acaban descubriéndolo, ¿no? No te creas, ¿eh? Que si no te lo dicen, no te enteras para nada. Nada. A no ser que te digan al oído, oye, que soy yo, tal. Nada. Mira, por ejemplo esta. ¿Quién será, quién será? ¿Quién será? Exactamente. ¿Quién será, quién será? Me mira con los ojos, intento a ver si la reconozco, pero no. No. No tengo ni idea. Y no me lo vas a decir, ¿a que no? ¿Ves? O sea, que el secreto dura toda la noche. Sí, toda la noche o ya, o para siempre ya. Una de las cosas mágicas que sucede esta noche. Exactamente, es una de las cosas mágicas. Y la de las más divertidas. Esa era mi amante. Cuando estábamos los guarros, la piñe yo, pues ya. Menos mal que no está el micrófono. Pero mira, pero oiga, así voy a ser yo esa de la teta. Maravilloso vestuario, la pasarela Cibene. Estos atuendos los tiene siempre en un baúl que hay en casa de mi abuelo. Y en ese baúl siempre hay ropa para estos días, para todo el que quiera entrar a por ella. Esto es los San Antones. Buscar el baúl y fuera, cuatro trapos. ¿Creéis que vais a marcar tendencia este año? Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda ninguna. Esto es Voltier en Champoll. Aquí la tendencia es pasar la noche como se pueda y llegar hasta mañana. ¿Os han reconocido algún vecino? No, no, no. De eso se trata, que no nos reconozcan. Y eso que no vamos muy tapados. ¿Y algún susto habéis dado? No, no, no. La noche no está tampoco para susto. Buen rollo a reírnos. Buen rollo a reírnos, a cantar, a bailar, a dar vueltas por las lumbre que es la tradición y festejar el santo. Y a mancharnos la cara de tizón. Y bueno, iréis comiendo también por las lumbres, ¿no? ¿Aprovecharéis para coger algún... Sí, vamos picoteando, picoteando. Hemos salido bien comidos, pero siempre en cada lumbre te habituallan siempre. Un picoteito. Para combatir el frío este que hace. Y desde ayer la lumbre no se apaga. No, ni mucho menos. Aquí estamos los vecinos. Se han ido unos, pero estamos otros. Cuando nos vamos a dar una vuelta vienen... Lo que es, ya están dando la vuelta. Ahora nos disfrazamos. Y pasamos la noche muy agradable aquí. O sea, que esta es una hoguera de vecinos. Sí, de vecinos de toda la vida. ¿Cuántas familias son? Pero se han ido a dar una vuelta, ahora vuelve. Somos seis, seis. Creo que somos seis, ¿no? Seis familias. Y ahora me decís que os toca... Tres generaciones, ¿eh? Tres generaciones. Los padres, o sea, los abuelos, los hijos y luego los nietos. Y ahora me decís que os toca disfrazaros. Sí, sí, sí. Ahora un poquito más tarde. Vamos al baúl y cogemos las cosas viejas que tenemos de otros años. Lo que ya no se utiliza. Y una caretita o algo. Y a dar vueltas por ahí, por el pueblo. ¿Y estáis esperando a que vaya cayendo la noche? O sea, entre la noche para que nos conozcan. ¿O que lo vais dejando para más tarde, lo de los disfraces? Eso ya cada uno. Cada uno ya se disfraza cuando le apetece. Y nada, pues a dar vueltas y a recorrer las iluminarias. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡La tienes que sacar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la Estéfano! ¿Dónde están ustedes? ¿La conocen o no la conocen? ¡Fra! ¡No me conocen! ¡Si la gente joven es tonta! ¡No saben vestirse! ¡Están todos! ¡Los he dicho a una pandilla! ¡Dame un Cuba Libre! ¡Y se han callado! ¡Pero qué sos! ¡Muchoso! ¿Usted se disfraza todos los años? No. Es que este año me da ganas de salir con el disfraz a la luz. Y vengo para que me viviera mi hija. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy bonita y muy bien, porque yo soy de ahí en esta calle de toda la vida y siempre se ha hecho. A ver, bonita. A ver qué dices. Pues no digo nada. ¿La reconoce usted? ¿De dónde vienes, hija? De dar una vueltecita. Así me sale novio que... ¡No te ha salido ninguno! ¡No me ha salido ninguno! ¡Vaya, por vivir y chanda, le va a mandar si la sale! Bueno, pero todavía queda noche. Todo puede pasar. ¡Larga! La noche es muy larga. La noche es muy larga. La noche es muy larga. Además, el pelo verde es pelado. ¡Claro! 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 Dice, el que de verde se tiene, de guapa se tiene. El que de verde se viste, de guapa se tiene. Unos churritos muy bonitos la han puesto. Por dios, pero si te van a coger para ir a hacer algo, hija. No. Ya... Soy perro viejo yo. No, no, no. Que estás muy guapa esta noche. A ver qué. Bueno, pues nada, a seguir, a ver si conseguimos... Porque ya, por mucho que quiera disfrutar, no... Voy, a misa no voy porque estoy coja, y a la taberna me voy poquito a poco. Y a la taberna me voy a salir a tocar un poco... Pero, ¿qué es? Lo que es lo que es. ¿Lo que es? Lo que es. Pero, ¿es de confianza, eh? Sí, coño, que es de confianza. Que soy viuda. Y nosotros somos divorciados. ¡Diva! Y somos divorciados. ¡Diva los dos! ¡Pero tien mujeres! ¡Pues yo me puedo ir con vosotros! Y hay, hay. 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 Hay, hay. 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 Acabais de salir ahora. ¿Queramos un sofá? ¿Queramos un sofá? ¿Queramos un sofá? ¿Y qué vais a hacer esta noche? ¿Qué tenéis pensado? Yo acostarme a las nueve y media. De la mañana. Las de la noche ya han pasado hace tiempo. ¿Quieres ir a tomar huevos fritos? Tarde, tarde. Pues cuando nos cansemos de dar una vuelta pues nos venimos y ya está. Que nos guíe San Antón. San Antón bendito. San Antón bendito. Sí, sí. Vais muy confiados de que os va a guiar. San Antón, como era viejo, tenía barbas de pellejo. Y su hermana Catalina las tenía de gallina. ¿A que sí? Por cierto, hemos escuchado eso a la gente. Eso es tradicional, ¿no? Lo cantáis en San Antón. ¿Nos lo podéis recitar? San Antón, como era viejo, tenía barbas de pellejo. Y su hermana Catalina las tenía de gallina. ¡Viva! 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 Aquí tenemos a toda una familia entera de San Antón. Sí, somos familia y unos cuantos amigos. Seguimos un año más celebrando esta tradicional fiesta. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis de hoguera en hoguera esta noche? Pues hemos salido después de cenar y hasta que nos cansemos o las criaturas aguanten. ¡A los mor! ¡Tú, me las salvas! ¿Y qué, os reconocen o no os reconocen? No, nadie. Nadie, nadie, nadie. Porque a nosotros nos estáis hablando, pero los sanantones no pueden hablar, ¿no? Estamos cambiando el tono de voz. Bueno, y los más pequeños, ¿qué? ¿Te ha conocido alguien? ¿Y a ti, a ti te ha conocido alguien? Estáis muditos. Sí, sí, nos tenemos enseñados. Bueno, familia, pues nada, a continuar, a pasarlo bien. Adiós. Pues mira, es que a nosotros nos apetece sacar las ascuas y nos hemos traído la bombona de butano. Esto es muy moderno, ¿no? A ver, esto no es de San Antón, lo que pasa es que ha sido más cómodo. No, pero rompéis las raíces. Bueno, pero ahora nos vamos a disfrazar también, como todo el mundo. Veo que llevas medio disfraz. No, esta es la chaqueta de San Antón. Esto no es el disfraz. Esta es la de todos los años, mira. Estas manchas son ya del año pasado. Y ya cuando se acabe hoy tampoco las lavo, ya para el año que viene. Esta es tu particular tradición de San Antón, no lavar la chaqueta. Ya ha llevado unos pocos años conmigo, huele muy mal ya. Pero vamos, que la parrilla esta no para en toda la noche. No, no, aquí cada uno, si tienes hambre a las 3 de la mañana, viene y dice, me he hecho una chuleta, pues una chuleta. Una panceta, pues una panceta. ¿Y siempre hay alguien dispuesto para dar la vuelta aquí a la carne? El que se la echa, se la come, o sea, se la tiene que hacer él. Yo me lo visto, yo me lo puedo. Eso es, como es un paloma. Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención este cencerro enorme que tienen aquí. Cuéntenme la historia. Pues la historia es que fuimos un año de vacaciones, mejor dicho, a ver a mi hijo, que era Skaus entonces, y fuimos a Andalucía y le vimos en un pueblecito de allí de Andalucía y nos llamó la atención mucho y me le traje para acá, para San Antón. Y esa es la historia del cencerro. Porque en San Antón es tradición que suene... De tocar siempre un cencerro, porque los animales siempre tenían cencerro, claro, y como es el Día de los Animales, lo más normal es que esté un poco, digamos, relacionado con el cencerro. Y por eso yo le vi, precisamente fue en Ronda, donde le compré. Y es que prácticamente estos cencerros ya no se hacen. Y me dijo el buen hombre que era el único cencerro que le quedaba. Digo, pues venga, me le llevo yo. Y me le lleve y me le traigo y aquí lleva 30 años conmigo. Y 30 años saliendo en San Antón. 30 años saliendo en San Antón, sin perder ni un solo año. Gracias a Dios. ¿Podemos decir que esta es la lumbre del cencerro? Del cencerro de las cencerras también. Perdón por la palabra. Estamos con Enrique Gamero, concejal de festejos de Galvez, que no está disfrazado. Pues sí, la verdad es que San Antón lo vivimos intensamente y como podéis ver ya hay San Antón en la calle, ya hemos cenado, hemos disfrutado de esta noche y ahora queda lo mejor, queda correr San Antón. O sea, que el concejal de festejos se va a disfrazar de San Antón. Sí, 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 la verdad es que en cuestión de minutos voy a tardar, llego a mi casa, cojo cualquier trapo que tenga. Ya más o menos tengo echado un ojo a lo que me va a poner y ya digo, en cuestión de minutos voy a salir a correr San Antón como otros tantos galveños. Hemos visto a muchos galveños y gente de fuera de Galvez disfrutar de estas tradicionales fiestas, pero ¿cómo es organizar? Pues organizarla lleva tiempo, trabajo y sacrificio. Al final, sin el empeño de todos los galveños, esto no saldría adelante, porque es una fiesta que vivimos todos los galveños. No es que la organice el ayuntamiento. El ayuntamiento puede regalar como hacemos una herradura de San Antón, echamos los montones de tierra para que el asfalto no sufra y al final son todos los galveños los que salen a la calle y disfrutan de estos días. Y está todo el pueblo volcado. Sí, 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 todo el pueblo es una piña y todo el pueblo está unido en esta celebración. La verdad es que a mí me llena de orgullo y me hace sentirme muy orgulloso de mi pueblo por ver cómo responden año tras año a esta festividad, a nuestra fiesta. Esta tradición de las lumbres lleva cerca de unos 200 años, ¿verdad? Sí, exactamente lleva 205 años desde los primeros manuscritos o los primeros escritos que tenemos constancia de ellos. Pero ya en la antigüedad nos consta que los campesinos anteriormente hacían hogueras en el campo para así prevenir a los animales de los malos augurios. Y al final el disfraz de San Antón es eso, es la esencia de reírte de los malos augurios, de las malas pestes y de las malas enfermedades también. Y este año, aparte de todas las tradiciones de siempre que se están viviendo en Galvez, creo que hay una novedad mañana. Sí, mañana tenemos una novedad que la verdad es que un vecino del pueblo, Juan Manuel Guío, ha puesto mucho empeño en ello y es la recreación de una fotografía de San Antón del 1951. Vamos a recrear los vecinos esa foto y posteriormente vamos a hacer la ronda de San Antón de lumbre en lumbre. Iremos cantando, bailando y disfrutando. Pues lo veremos. Sí, y además otra novedad que hemos tenido hoy ha sido el primer concurso solidario de apertura de botellines y la verdad es que ha sido todo un éxito. Igual que agradecemos a la organización, a Ferretería Galvez, que igual cuando nos propuso ese proyecto encantados colaboramos con ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y a seguir la fiesta. Nada, muchas gracias a vosotros por venir a retransmitir esta fiesta. Esta fiesta no solo de los galveños sino de toda la provincia de Toledo. Así que os animamos para que vengáis. Os animamos que vengáis a la provincia de Toledo, a Galvez. Estaba pillado con la lluvia. Después de una noche de fiesta al calor de las lumbres, amanece un nuevo día en Galvez. Hoy la tradición marca esta festividad de San Antón. Bueno, alcalde de Galvez, hoy un día marcado por la tradición. Pues sí, celebrando nuestro San Antón. Ayer pasamos una estupenda noche, a pesar de que nos llovió un poquito, pero bueno. Los galveños estamos tan entregados a San Antón que lo disfrutamos y bueno, hemos visto amanecer en las lumbres. Y hoy pues recreando una fotografía antigua del año 51, en el que bueno, pues queremos volver a retomar nuestras esencias una vez más. Con algo innovador, pero muy antiguo. Y bueno, pues esto ha partido de la idea de un vecino, de Juan Manuel Guío, que bueno, pues nos ha enredado a todos. Y bueno, pues vamos a pasar hoy un agradable mediodía con esa recreación de la fotografía antigua. Y luego haciendo la ronda de San Antón, con música y yendo de lumbre en lumbre, con caballerizas, con caballos, como antiguamente. Una fiesta en la que la implicación del pueblo es fundamental, ¿verdad? Pues bueno, el éxito de San Antón no tiene otra vez que la implicación que tiene cada vecino. Yo siempre digo, no te puedes quejar, tienes que colaborar. Y gracias a Dios tenemos un pueblo que celebra de la mejor manera posible San Antón, se implica y el éxito viene de eso, de los vecinos de Galvez. ¿Qué le diría a esa gente para que venga el año que viene aquí a Galvez? Bueno, pues que San Antón se celebra en muchos sitios, de mil manejos y además maravillosamente. Pero en Galvez se celebra de una manera única y es con los sanantones y con la implicación de un pueblo, con más de cien lumbres, con la quema de miles de kilos de leña y que llama mucho la atención. Es una fiesta singular y al ser única, pues yo invito a la gente, aunque venga la víspera, disfrazado, a recorrer las calles, al baile luego por la noche, o que venga cosas como estas que tienen, bueno, pues esa esencia, esa costumbre, esa tradición y que ya digo que de lo que estamos muy orgullosos. Bueno, y aquí la gente con mucha marcha después de una noche pegada a las lumbres. Nos lo hemos pasado muy bien, nos lo estamos pasando genial y muy bien, lo que pasa es que hace un poquito frío pero no importa, bailamos mucho y entramos en calor. Bueno, y ahora a recrear esa fotografía. Ay, claro que sí, de hace muchos años y nos lo pasamos muy bien. ¿Y cómo lo vive aquí la gente en Galvez? A ver esta señora. No, no, es mi marido, es mi marido. ¿Usted no quiere hablar? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué? Porque es Buda, es Buda. ¿Cómo lo están pasando aquí? Veo que es genial. Bien, bien, nosotros lo pasamos bien, nos lo montamos muy ricamente. Bueno, no hay más que verlo. ¿Y cómo se animaron para participar en la fotografía? Porque nosotros nos animamos, la verdad nos animamos a todos, nosotros gracias a Dios nos animamos a todas las cosas que hay, tanto a esto como para el teatro, para todas las cosas que hay, a todos los acontecimientos, nosotros nos gusta animamos a todos, nos gusta mucho el baile, nos gusta mucho la juerga, pues ya está. Pues los dejo bailando. Bueno, y aquí tenemos a Juan Manuel, que es el promotor de esta idea, de esta recreación histórica que se hace por primera vez este año. Correcto. Esto parte de la idea de ver una fotografía antigua de San Antón, es un pueblo donde hemos celebrado tradicionalmente muchísimo San Antón y esta fotografía parece que hemos visto desde el año 1951, donde aparecen caballerías y gente vestida, pues más o menos como estáis viendo por aquí por los alrededores, las mujeres con los refajos y con los mantones de manila y los caballos, pues en algún caso se les van a poner también mantones de manila. Tratamos de, con una idea antigua, hacer una tradición nueva y una vez que hagamos un posado para recordar esa fotografía, vamos a hacer una ronda porque va a venir gente a la ronda y vamos a dar una vuelta por el pueblo, de lumbre en lumbre, cantando y bailando. ¿Cómo surgió la idea? Esto, las redes sociales ahora son increíbles y entonces, bueno, esto te permite entablar conversaciones con la gente y llegas a ver que dices, bueno, esto le gusta a todo el mundo, vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo y bueno, en esas estamos. Es complicado organizar a tanta gente. Es complicado sobre todo porque todo tiene que ser porque la gente tenga voluntad y quiera, entonces la verdad es que me ha acompañado muchísima gente, no pensaba que iba a venir tanta gente, estoy absolutamente emocionado. Pues que salga todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos con una de las rondas que va a poner aquí música a este evento. ¿De dónde sois? El grupo es de Menasalvas, pero hay componentes de Menasalvas, de Galvez y de Ventas. ¿Y os animáis a venir? ¿Esta es la primera vez que venís, no? Sí, es la primera vez que nos invitó Juan Manuel, que es el organizador de todo esto. Él vive aquí en Galvez y entonces se puso en contacto con él y nosotros, claro, nos conocemos mucho, entonces dijimos, vamos a animarnos y las fiestas populares nos encantan. Galveño, animando la fiesta aquí, ¿cómo vive un galveño San Antón? Pues se vive con mucha ilusión, se vive con muchísima ilusión porque es una fiesta que yo desde pequeño la recuerdo. Se ha ido un poco variando en función de las épocas y las modas, pero queremos, como bien decía mi compañera Sagra, hacer un grupo de folclore, lo que queremos es mantener la tradición. La iniciativa de Juan Manuel nos ha parecido estupenda, es una cosa maravillosa y por supuesto nosotros teníamos que estar aquí para acompañarlo. Y si vas a la mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra, quedó mi motel. Aquí tenemos a algunos sanantones, ¿los sanantones hablan o no hablan? No, parece que no quieren hablar, ¿llevan toda la noche por las calles? ¿Y cómo ven la fiesta? ¿Hagan un gesto, bien o mal? Bueno, pues nada, vamos por aquí detrás a preguntarle a este señor, ¿usted conoce a estos sanantones? Yo no, no los conozco. Es complicado conocer a los sanantones aquí, ¿verdad? Es complicado, en que es de día, pero es complicado. A ver, ¿qué dice esta señora? Son dos niñas, las que van vestidas. Son dos señoritas. Son dos señoritas. ¿Usted es de aquí de Galve? Sí. ¿Y usted ha salido de San Antón? No, hemos estado en las lumbres. Hemos estado en las lumbres. A ver, a ver, cuénteme, cuénteme, ¿usted salía de San Antón? Mi marido y yo todos los años, hasta nevando hemos salido, con un paraguas viejo. ¿Y la conocían o no? No, a mí no me conocía nadie. ¿Y qué le diría a la gente para que venga aquí a esta fiesta? Bueno, como sacara yo mis fotografías de San Antón. ¿Cómo, cómo, qué dice? Que salime la gente y venga acá, es que es muy bonito. Pues que viva San Antón. ¡Viva San Antón! La veo aquí también organizando un poco los caballos. Bueno, sí, esto ha sido todo gracias a Juan Manuel, que ha sido el que ha movilizado toda esta historia y con mucho cariño para que esto continúe y sea algo bonito por parte de todos. Vamos, había una fotografía en el año 55, que es lo que se pretende recrear, por eso están los caballos y por eso estamos nosotras con el traje típico, auténtico, antiguo del pueblo. ¿Y qué características tiene el traje? ¿Qué es lo que lleva? Pues el traje lleva la falda, que como veis va rematada con unas castañas que las llamamos aquí, el mantón de manila, que es lo típico de entonces. Luego se han ido cambiando con el paso de los años, se ha ido cambiando y se han puesto los mandiles, los delantales, los justillos y todo ese tipo de cosas. Pero en esa fotografía lo que viene realmente es como yo voy y como van muchas de las que están por aquí, que la verdad es que estamos muy contentos por la acogida tan grande para ser la primera vez que está teniendo esto. Aquí tenemos dos personas que estaban en la fotografía que vamos a recrear. Sí, mi primo y yo. Este es un primo mío. Y mi padre. El padre de esta estaba montado con un caballo. Vamos, que vamos a la foto. Y una hermana mía también iba a montar con otro primo mío que ya ha muerto, también en el caballo. ¿Y qué recuerda usted de aquella foto? Pues el recuerdo de que lo pasábamos muy bien, salimos por la noche por todas las calles, salíamos a mediodía con todos los caballos festivos, montarse en los caballos. Yo no, yo iba andando. Pero una hermana mía y unos primos iban montados con los caballos recorriendo todo el pueblo, la gente toda suerte. Toda la familia, todos los farrosos íbamos, todos los farrosos íbamos juntos, todas las familias íbamos. Y una pregunta, ¿ha cambiado mucho la fiesta? Bueno, bueno, esto ha dado una vuelta de miedo. Ha cambiado, pero por todo y por todo, ha cambiado. Antes la gente se divirtía mucho, nos sentían en nuestras casas, nos sentían los padres y todo el mundo. Pero muy contentos y todos faltando y bailando. Bueno, pues que salga todo muy bien, muy guapa que va usted. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Usted al final se ha arrancado a bailar Yo es que soy una bailarina desde que era cinco años Hay que animar la fiesta, claro que sí Y ya tengo muchos años, si no, sería la primera en bailar ¿Y qué le diría a esa gente que les estaba viendo, que se animen? Pues que se animen a bailar todo el mundo Ahora vamos de ronda y a ver si baila más gente Vale A la mancha más llega que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite, mucho tofino Y si vas a la mancha no te arrojones Porque vas a la tierra de Don Cotés Una rubia vale un duro Disculpe, aquí mientras estamos bailando también hay que recuperar fuerzas, ¿verdad? Claro, pero déjame un poquito que si no nos atendemos aquí al... ¿Pero qué están repartiendo? Pisa y limoná Y luego, para irnos luego de ronda, ¿verdad? Para irnos de ronda un poquito, sí Hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tofino Y si vas a la mancha no te arrojones ¿Qué tal está la pinza? Riquísima Y a estas horas con las bailes, mucha hambre, está muy buena ¿Ustedes estuvieron toda la noche de fiesta? No, toda la noche de fiesta no Porque empezó a llover y tuvimos que recoger Y nosotros no vivimos aquí todo el año Vamos, que somos de aquí, pero vivimos en Toledo habitualmente Pero como empezó a llover nos fuimos ¿Y vienen para las fiestas de Galvez siempre? Venimos para las fiestas y venimos para San Antón siempre que podemos, sí Bueno, aquí la vemos con este perrillo, ¿cómo se llama? Areta Areta, ¿y ya lo bendijo San Antón? Sí, ayer, ayer le tocó ¿Qué importancia es esta tradición de San Antón aquí en este pueblo, verdad? Mucha, siempre se ha tenido mucho respeto al santo y siempre se ha dicho que hasta San Antón, Pascua son Y además el vino también elegante, vestidito Sí, claro, ¿por qué no? Hay que ponerle, hay que customizarla a las chicas, presumida ¿Usted es de los que estuvo toda la noche en las lumbres? No, todas las noches no, hay que cuidarse Se hace bastante frío y ya, pero no, estuvimos por ahí disfrutando Yo sí ¿Y qué le diría a la gente para que el año que viene venga? Que no dejen de perder las tradiciones, que hay que seguir manteniéndolas y que somos todos los que las hacemos Bueno, pues que le vaya muy bien y que crezca muy bien, porque ya como tiene la bendición Con la bendición del santo no hay problema ¡Vámonos! ¡Viva la calle de Nita! ¡Viva la calle de Nita! ¡Viva la calle de Nita! ¡Viva la calle en el canto! ¡Viva mi morenita! ¡Viva la ciudad en el canto! ¡Viva la calle de Nita! 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 ¡Viva la ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Que le vamos a preguntar, ¿qué es lo que están haciendo? Paella. Paella. Aunque es para nosotros, pero es paella. ¿Ustedes llevan toda la noche aquí al calorcito de la lumbre? Bueno, toda la noche no, porque la noche es muy larga. Estuvimos hasta la una o por ahí, más o menos. Luego ya empezó a chispear y ya nos metimos. ¿Y ahora viene la ronda por ahí con música? ¿Se anima a bailar luego ahora cuando pase? Sí, hombre, ¿por qué no? Bueno, yo es que tengo que atender a la paella, pero vamos, cualquiera de ellas puede bailar. ¿Qué le parece que se haga esto, que pasen por aquí con estos dos? Hombre, pues muy bien. Mira, ¿qué tiene San Antón? Porque viene mucha gente aquí a ver a las hogueras y todo. Bueno, pues, perdona un momento. ¿Usted sigue ahí dándole qué le ha echado a la paella? Pues mira, lleva carne de pollo y costillas de cerdo. ¿Y cuántos van a comer? Pues, dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ah, bueno, que se lo van a montar bien aquí al lado. Sí, hombre, estos no los montamos aquí de narices. Aquí no los montamos bien porque somos todos familia y la gente, pues... Pues que les salga muy bien la paella. Vale, pues muchas gracias. ¡Viva que estamos! ¿Qué le parece esta ronda? Preciosa. Es que tengo una pena porque la vi y la quitaron, que tú no sabes que contenta estoy hoy. Ya la han recuperado. Muy contenta estoy hoy. ¿Y usted no se anima a bailar? No, yo ya soy muy mayor. Hombre, pero eso no tiene nada que ver. Son 86 años. Bueno, por unos pasitos... Tal vez lo baile, no creas que no. ¡Toma! 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 ¡Ja! 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 A disfrutar, que es lo que hay que disfrutar. ¡ kapika. ¡Sa ¡Viva Kranzko! ¡Viva Kranzko! ¡Getettuja suficiente! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Seguimos en Gafes viendo cómo disfrutan de San Antón y no se lo pueden perder aquí en Teletoledo. ¡Vamos! 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 A ver... ¿Cómo lo estamos pasando aquí en Gafes? vez para que se entere la gente muy bien muy bien muy bien después de una noche ahí a la lumbre ahora a bailar un ratito y anoche tenéis que haber venido que es cuando estuvimos bailando con la charanga anoche estuvimos no pero aquí no estuviste aquí no estuvo la charanga estuvo media hora con nosotros nosotros no tuviste aquí esta tarde ya se va la gente hay muchos que tienen que trabajar pero aquí están familia amigos verdad aquí estamos con esta lumbre hay más familia que amigos los hay cinco días pero anoche es cuando tenías que haber venido con la charanga aquí ano mire qué le parece esto de que la ronda se vuelva a recuperar esto lo ha recuperado lo que pasa es que antes todo ahora lo atrasa se ha perdido mucho lo suyo hacerlo en su día es todo porque la fiesta de los animales y esto es ante una fiesta de una tradición de los animales y esto lo que pasa es que ahora no hay animales pero antes echaban aquí dicen que echando aquí que no se le morían los animales por eso echaban san antón era un quita mierda porque todos los trastos viejos lo habrá visto todo lo que no vale a dónde va a la lumbre eso es lo que por lo que limpiaba las casas y cuánto y cuántos años lleva usted aquí a la lumbre pues tengo 70 años pues fíjate me sacarían de chico esto es que tú no eres de aquí a ver desde chiquitito pues nada seguir disfrutando no no si disfrutamos lo nuestro nosotros nosotros disfrutamos mucho 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 calantón como era viejo tenía bárbaro de pellejo y su hermana que me traigo que me ves que me ves que me ves que me vengo cayendo es una chispa de vino que me traigo caminando chiquito este paul ¡Gracias! 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 Hasta aquí nuestro programa especial de esta fiesta de San Antón, pero aquí siguen de fiesta y de ronda por las calles de Galvez. Les invitamos a todos que vengan el año que viene... ¡Porque esto es una fiesta! ¡Bravo!